cosas difíciles o que parecen difíciles cuando uno viene acá y se encuentra con esto pareciera que fuera muy empinado entonces algo que sirve es dejar la bicicleta un momento al lado y mirar desde abajo abajo no está tan empinado si uno lo ve desde abajo y lo otro es una cosa que no le puede dar miedo es que no haya como un sitio para frenar pero no sé empiece con las que si puede frenar yo sé que esto es muy fácil y puede que no se parezca algo de cross country porque en cross country básicamente baja acá y encuentra una curva entonces no puede frenar pero para empezar está bien solo bajar y frenar acá a veces no se tome diferentes líneas bajando por acá bajando por allá y no sé hasta que se sienta cómodo bajando ya ya digamos que puede moverse a otras cosas que parezcan más difíciles bueno las escaleras son medio fáciles no hay como no no hay como muchas líneas para escoger hay una sola línea excepto aquí la bajada que este escalón de pronto que es más angosto acá que acá pero en general por donde baje va a estar fácil lo honestamente lo que más tiene que perder es el miedo a caerse la posición para bajar en bicicleta es siempre los siempre para los pedales nunca sentado si va sentado a bajar muy despacio la posición del sillín práctico cross country entonces la altura del sillín es la misma para subir y para bajar no tengo el cambio de posición se puede distribuir el peso más hacia atrás para bajar pero va a perder control sobre la llanta adelante sobre la dirección entonces no es bueno estar tan recostado sobre la llanta de atrás si la montaña es muy empinada obviamente debe echar el cuerpo hacia atrás para evitar caerse e irse hacia adelante pero en general una posición neutral para recargar un poco del peso también sobre la llanta adelante le va a poder coger mejor las curvas y en general controlar la dirección y